Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia, así como en medicina regenerativa. Ahorita estoy en un tratamiento de medicina regenerativa. Me están aplicando células intravenosas y por eso estamos dando el video de esta forma. Nos preguntan si el plasma se puede activar con ozono. El plasma rico en plaquetas, es susceptible de activarse con ozono. Dejenles comento, hay controversia. ¿A qué me refiero? El plasma rico en plaquetas es el factor de la sangre que se aísla y en el que vienen concentradas las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Son las estructuras de la sangre que se encargan de reparar, junto con los glóbulos blancos, las lesiones. Las plaquetas en general, ¿sí? Se tienen que activar. ¿Por qué? Porque las plaquetas, como si fuera una bolsita, que todos los factores de reparación están adentro. Cuando tú le inyectas, esa plaqueta se va a romper, pero no sabes el tiempo en que esa plaqueta se va a romper para poder liberar los factores. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? O a veces hacemos, es la activamos con calcio. El calcio rompe las plaquetas y inmediatamente se liberan los factores de reparación, pero también se puede activar con ozono o se puede activar con luz. También esas son estrategias para activar las plaquetas, es decir, para que en forma inmediata liberen los factores de reparación que se requiere. Hay gente que dice que no hace falta, hay gente que dice que sí vale la pena, realmente existe controversia. A mí en lo personal sí me gusta activar con ozono o me gusta activar con luz. No tanto el calcio, pero también es válido. Entonces, para eso se utiliza el activar las plaquetas, para que se liberen en forma inmediata los factores de reparación y se inicie el proceso de curación inmediatamente después de la inyección. Hay que recordar que muchas veces se requiere repetir, es decir, esto no es magia. Hay que repetir una, dos o tres veces para obtener el resultado deseado. Obviamente en algunos sí parece magia, pero les tengo que decir que habitualmente se pueden requerir de dos, tres hasta cuatro tratamientos para lograr la mejoría. Depende del grado de lesión, tipo de lesión y obviamente también de los factores y las condiciones propias del paciente. No se les olvide, por favor, denle like a este video, sigan nuestras redes y no dejen de cuidarse, que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!